Mega News Orlando, con Samuel Rivera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles una vez más con nuestras cápsulas informativas de lo que es este gran evento del Guayaguaya aquí en el Central Florida Fairgrounds. Nosotros estamos desde muy temprano llevándole toda la información, entrevistando a los artistas y también conversando con las personas que son protagonistas aquí en este festival de Guayaguaya. Y precisamente queremos pasar con Dayanara Mayorga, que nos tiene a uno de los artistas que ya se presentó en tarima para entrevistarlo y conocer un poco de sus proyectos musicales para este 2022. Adelante Dayanara, ¿cómo estás? Gracias Samuel y estamos aquí backstage con Tris Mali. ¿Qué nos quieres contar de que estás aquí por segunda vez en el Guayaguaya? Guau, de verdad que es increíble. Son más de 10, 15 años metiéndose a la música y lo estamos logrando ya por segundo año consecutivo en el Guayaguaya. Es el final, me siento ya bendecido, bautizado, apoyado, echando para adelante, trabajando, dándole lo que ustedes pidan a Mega TV, BIE, a todo el mundazo, gracias a todos. De verdad que mucha música, sacamos Inima Inima hace dos días, estamos rompiendo, estudiándole tema nuevo también. ¿De qué se trata ese tema? Ese temita, Inima Inima, Inima, tantas para escoger, cual quiere escoger, tienen que escucharlo, tienen que escucharlo, muchos códigos, muchos códigos. ¿Y qué colaboraciones se vienen por ahí? ¿Colaboraciones que pueda decir? Voy a decir una nada más, tengo ahí de background, ese es Anonymous, el Minor, Brian Mayer, Millogan, Supreme Gun, Oriental Music, Dream Mali, baby. Y cuéntame, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Sencillito, Dries Mali, D-R-I-Z-M-A-L-I, en todas las plataformas digitales, en todas las redes, Dries Mali, D-R-I-Z-M-A-L-I. Muchas gracias, te deseo muchos éxitos y bendiciones. Bendiciones y gracias a todos, Mega TV. Vamos contigo Samuel. Muchísimas gracias, Dayanara. Y por supuesto, queremos recordarle que aquí en el Central Florida Freight Ground, aún están las puertas abiertas para que usted, si no tuvo la oportunidad de comprar su ticket o su boleto para estar en el Guayaguaya, lo puede hacer ahora mismo a través de OLTickets.com. Recuerde que la fiesta sigue hasta las 10 de la noche con la presentación de los artistas estelares un poco más tarde, pero por supuesto, usted también puede venir y disfrutar en familia de la música urbana que se está presentando en el festival más esperado de reggaetón o música urbana en Orlando, el Guayaguaya. Estuvimos también conociendo la tarima donde los diferentes presentadores estaban motivando a las personas, introduciendo o presentando a los artistas y por supuesto, el público estuvo disfrutando, bailando. Esas son las imágenes que les estamos compartiendo donde los residentes de Orlando, de todas las nacionalidades, de todas las diásporas, están disfrutando de este festival de Guayaguaya. Vamos a volver más adelante con más cápsulas informativas desde el festival de Guayaguaya, así es que esté atento a nuestras redes sociales, a seguirnos en nuestro canal de YouTube, Instagram y Facebook. Nos vemos más adelante. Guayaguaya, Orlando, confirmado en Tarima, Arcángel, Cosculluela, Joel y Randy, Dito el Bambino, Nicky Wood, Alexis y Fido, muchas sorpresas más.